Como diría Flo, Ramón, Ramón, vean qué padre pieza de este super Ramón hidráulico, totalmente levantado en sus cuatro llantas, vean en la parte de acá atrás del blister, vemos como hay unos personajes de Cars 3 junto a Ramón, los cuales ya están saliendo en Estados Unidos, esta pieza igual me llegó hace dos semanas y salieron hace tres precisamente, y estas piezas ya las tienen en la frontera, la verdad van a estar muy padres, van a ser los carros los mismos, pero con las especificaciones de las flamas, motivo por el cual trataron de vincular este Ramón, Ramón, de Cars 1, porque trae las flamas, entonces, aunque no salió en la película, pero es relacionar de que Ramón está pintando estos autos con las flamas, lo tenemos aquí ya fuera del blister, padrísimo el Ramón, vean, está muy bonito, son de la edición que están levantados, hidráulicos, son muy pocos los carros que han salido en cuestión del Ramón, aquí vemos que es totalmente fabricado en Tailandia, este no fue en China, son muy pocos los carros que han salido así, levantado el Ramón, si mal no recuerdo son cinco piezas, espero el día de, más adelante o el día de mañana, por así decirlo, mostrarles el video de todos los Ramones, no hay diferencia, pero sí en cuestión de la pintura, así es que me atreví a traerles el Ramón que salió hace unos 11, 12 años, este fue el primer Ramón, vean, la mirada es totalmente diferente, un poquito se ve más, como que más enojado, por así decirlo, ahí tiene un tallón mi carro, unas disculpas, pero lo que viene siendo las flamas y las características de cómo están los rines o las llantas, es el mismo, pero sí cambia el color en cuestión del Ramón y las flamas, vean las flamas aquí son amarillas y ahí es amarillo terminando en color naranja, así es que ahí sí realizaron un cambio en cuestión de las flamas, en la parte de atrás de igual manera es lo mismo, pero si ves el del lado derecho, el sticker que traen en la cajuela, se ve un poquito más opaco, a comparación de nuevo está más llamativo, la verdad muy padre el Ramón, vamos a ver en el medallón de la parte de atrás de los dos Ramones, ahorita si lo alcanzan a ver, no me ayuda mucho la luz, se ve ahí, pareciera que trae como un motor, pero no, trae como una paleta que dice radiador Springfield, la verdad muy padre, es un detalle muy bien realizado y que los dos carros lo traen, desgraciadamente como ven el nuevo carro de Tailandia, la mica es muy opaca y no se ve muy bien, a comparación de la película 1 o de la primera edición de este, de lo que es Ramón, viene mejor a la vista, vemos aquí en la parte de atrás, vean las especificaciones de este carro tailandés, todo lo que trae lo que es el Ramón, digamos que son para poderlo identificar y evitar que hagan carros clones de estos mismos, vemos este que fue de hace unos 10, 12 años, no tiene tantos candados o especificaciones del auto, qué bueno que lo está haciendo ya Mattel para evitar ese tipo de carros que muchas veces hay gente que te vende gato por liebre y creo que no es padre eso, muy bonito el Ramón, no creo que vaya a llegar aquí desgraciadamente a México, si lo llegas a ver fuera de su empaque, no dudes en comprarlo, tampoco dudes si ves que no tiene todas las especificaciones, porque puede ser que estés comprando el Ramón de hace 10 o 12 años, como siempre espero que les haya gustado mi video, recuerden que soy Jorge, que tiene una gran colección de Gars, compartirlo y si apenas estás viendo mi video por primera vez, no dudes en suscribirte, como siempre un fuerte abrazo y vienen más videos, hasta luego, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!